de la escuela Héctor Barilla. Esto en el kilómetro 46 de la aldea Los Dolores en Villa Canales. Lo que sucede acá es, como ya le habíamos informado hace algunos minutos, Vinicio Fuentes nos daba datos al respecto, padres de familia tuvieron una respuesta de parte de la directora del plantel educativo en donde les decía que iba a clausurar todas las actividades que corresponden en el centro educativo. Hoy, bueno, los padres de familia no están de acuerdo con esta decisión que aún no se sabe si es oficial, pero eso es lo que han comentado ellos, quienes se encuentran a las afueras de esta escuela de Villa Canales, Escuela Héctor Barillas, y están pidiendo que no se clausure ninguna actividad, mucho menos las clases que se les dan a ellos. Y las acciones de los padres de familia, ya como usted observa afuera de las instalaciones de la escuela Héctor Barillas, ya se encuentran allí varios grupos de ellos, pero también ya han bloqueado la calle principal. Usted tiene en su pantalla precisamente bloqueo con piedras, con lo que han podido encontrar ramas de árboles, incluso la situación es preocupante porque como usted observa están muchos niños y jóvenes en este lugar realizando este bloqueo, no solo adultos, sino también ya han involucrado a menores, a adolescentes, en este bloqueo que tiene en su pantalla las imágenes, agradeciendo a las personas que nos envían esta información y por ello se lo podemos presentar y compartir acá, porque se genera entonces una reacción en torno a lo que la directora mencionó, que no se sabe hasta el momento si es ya oficial lo que ella ha mencionado, pero ya hubo una reacción de parte de todos los padres de familia, quienes se han organizado y están a las afueras de la escuela Héctor Barillas y además han tomado esta carretera, el kilómetro 46, por favor mucha precaución porque ya han bloqueado, esto es en la aldea Los Dolores en Villa Canales, vamos a darle continuidad a este tema para poder así presentarle a usted qué es lo que va sucediendo en torno a este tema, muy preocupante y esperamos que también las autoridades puedan llegar a este punto para que así pueda haber una mediación entre la directora de la escuela Héctor Barillas y los padres de familia.